¿Ves cómo tiene que cantar amor de hombre? Se me ha caído el bastón. No pasa nada. Es de la emoción. Es claro. Tienen que cantar amor de hombre. Y te lo digo Adela. ¡Bravo! Mira qué bonito. Carmen, mira, mira. Así le puede hacer la foto porque está más oscura. ¡Bravo! Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos. Y hasta creo que no te prefiero yo tus ganas. Pero ya no si es de mi mundo que te ibas con los puros. Yo a mi casa. 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 es que cada día enviarlas a tus jóvenes amadas era yo quien te firmaba las precetas hasta en eso se te cae a ti ¡Qué bonito! 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 Secretaria, secretaria la que escucha es clínicaña la que hizo el despacho de tu morada casi esposa o en soldado enfermera y tristemente enamorada ¡Bravo! 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 La que va con los ojos, me da sin ser enamorada. ¡Bravo!